era una región del país que yo no conocía y pues hace muchos días quería venir me pareció no fabulosa la experiencia la amabilidad de los anfitriones y las cabañas pues por supuesto al pie de la naturaleza y todas las excursiones el contacto con los indígenas los cerros de mabicure increíble y pues ir a conocer el orinoco y la estrella fluvial pues que no te habíamos tenido esa oportunidad muy maravilloso todo el viaje me voy muy contenta muy encantada del lugar igual una experiencia muy enriquecedora con las culturas aprendimos cosas de ellos de artesanías de tejidos de alfalería y pues lo más importante los cerros de mabicure y la cultura alrededor de ellos y toda la mística que hay alrededor de ellos muy 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 enriquecedora experiencia muy rica la comida muy deliciosa no les salieron escamas claro que sí de tanto comer pescado delicioso el pescado moqueado deliciosísimo de aquí en adelante vamos a recomendar los todo el que nos pregunte por esta región ahí tendrán la recomendación bueno esta es nuestra despedida nosotros encantadísimos de acompañarlos en esta experiencia de nuestro bello departamento del guainía es lo que nos llena nos motiva y también ver que más familias se siguen uniendo en torno al tema turístico y es nuestro gran sueño de que 10 15 añitos el departamento del guainía sea reconocido como potencia mundial del ecoturismo del ecoturismo y que vamos a ir disfrutando de toda la riqueza cultural que tenemos para compartir con el mundo entero gracias gracias